Si mi casa queda lejos, cuídame Necesito de tus ojos para ver Si los pájaros me ayudan a volar El reflejo de tu luz me alumbrará Si en el cielo tus señales hallaré No hay manera de perderme esta vez Si las pruebas que me esperan me hacen mal Con tus manos las heridas cerrarán Estoy vivo y hoy elijo caminar Estoy vivo y tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo para amarte una vez más Vivo, 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 vivo Porque estoy vivo Estoy vivo No sé cómo buscarte, llámame Necesito oír tu voz para entender Si tus ojos no me enseñan a mirar No hay señales para por te encontrar Estoy vivo, no elijo caminar Estoy vivo, de tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo para amarte una vez más Estoy vivo y hoy elijo caminar Estoy vivo y tu luz me guiará Porque estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo para amarte una vez más Porque estoy vivo Estoy vivo y solo debo despertar Estoy vivo y solo debo despertar